Hoy, en Alas, decolamos en The Discovery Channel en el B-17 Flying Fortress, utilizado en gran cantidad durante la Segunda Guerra. El Flying Fortress llevó la guerra a Alemania. Su capacidad de carga y su durabilidad hicieron una combinación devastadora. Con los B-17, el alma y corazón de la campaña de bombardeos lastimaron la fuerza del poder central donde más les dolía. Hoy, en Alas, nos elevamos alto en el Boeing B-17 Flying Fortress. Alas. Cada año, en el Festival Aéreo de Harlem Jean en Texas, el Flying Fortress es el que más atrae a la multitud. Apreciado por su tradición, el Boeing B-17 es más una leyenda que un avión. Pero la leyenda es tanto de los hombres como de la aeronave. Hombres de visión y hombres de valor. Primero que todo, el general Billy Mitchell. Su experiencia en la Primera Guerra lo convenció de que el poder aéreo era la única manera de proteger a los Estados Unidos en cualquier guerra futura. Mitchell creía que el ganador del siguiente conflicto mundial sería la nación que tuviera mayor poderío aéreo. Su estrategia de guerra aérea, que propugnaba por el bombardeo de blancos navales y sus ideas radicales, lo llevaron a tener conflictos con la marina y con los políticos, lo cual eventualmente le costó su carrera. Pero antes logró demostrar su razón sobre el Ostfriesland, un barco alemán capturado. Desde 1930 se hicieron comunes los avances sorprendentes en el diseño de bombarderos. La frágil tecnología del biplano de la Primera Guerra se hizo a un lado por nuevos monoplanos de metal, empezando con el Boeing B-9. Pero la financiación para la aviación militar siempre era insuficiente. Era difícil visualizar el papel del bombardero en un país comprometido con la paz, especialmente ahora que la marina había exigido la responsabilidad de entenderse con todo barco enemigo en el mar. Las rivalidades de esa época en el interior del servicio tuvieron una influencia continua sobre el desarrollo del bombardero, las cuales permanecieron a lo largo de los años 30. Pero estaban de acuerdo en que tenía que existir algún poder del bombardero, aun cuando fuera una fortaleza falsa. La carrera del B-9 fue corta y fue reemplazado por el B-10, que adelantó otro paso en materia de diseño. Pero aparte de los ejercicios, la única acción que vio el B-10 fue contra los efectos de desastres naturales, como lanzamientos aéreos para las víctimas de inundaciones. Pero esto representó un servicio singular, y el cuerpo aéreo siempre estuvo listo a demostrar su utilidad y estuvo presente dondequiera que ocurría un desastre. En 1933 se produjo un avance importante cuando el ejército solicitó un diseño de avión que pudiera cargar una tonelada de bombas hasta por 8.000 kilómetros. En 1934 la Boeing obtuvo el contrato para diseñar ese enorme bombardero, el XB-15. Se esperaba que este avión tuviera alcance suficiente para atacar, no solo a flotas enemigas, sino a países extranjeros. Así que allí no había conflictos con la marina. El XB-15 no se terminó hasta 1937. Aunque estuvo en servicio por tiempo considerable como el C-105, un transporte militar, era más un pájaro de prueba para explorar la teoría del bombardero de largo alcance. En el XB-15 los ingenieros desarrollaron tecnologías que favorecieron el futuro tanto de la Boeing como de los Estados Unidos. También beneficiaron la Pan-American Airways que necesitaba un mayor alcance para sus aeronaves comerciales. La Boeing adaptó rápidamente el ala y otras partes del XB-15 para convertirlo en Clipper, la aeronave comercial más grande hasta el momento. A comienzos de 1934, el ejército solicitó diseños para reemplazar el B-10. Querían un avión que tuviera el doble de capacidad de alcance y de carga. Esta decisión se hacía sobre la base de la competencia entre prototipos manufacturados a cargo del fabricante. La Boeing, escasa de capital, enfrentaba un dilema. Tenía la ventaja del B-15 ya diseñado y con un ala probada que podía disminuirse. Pero eso mismo ataba el avión a un formato de cuatro motores, frente a la opinión común de que los aviones de cuatro motores eran costosos y difíciles de volar. Al incorporar características de su exitosa aeronave, el modelo 247, y al aprovechar los avances hechos en el desarrollo del XB-15, su avión demostraría ser relativamente fácil de volar. Utilizando la fuerza adicional, no para aumentar el tamaño del avión, sino su desempeño. Mediante una serie de pruebas, el diseño se refinó y se convirtió en el modelo Boeing 299. Respaldada en la ventaja que este diseño tenía sobre sus rivales, la compañía procedió a construir el avión con dinero prestado. Se impusieron condiciones de absoluto secreto por temor al espionaje industrial. Con la ventaja de su diseño, la Boeing no tenía ningún deseo de revelar su triunfo con anticipación. El desarrollo del avión tomó 11 meses. El primero de julio de 1935, la misteriosa embarcación salió del hangar donde se había construido. Inmediatamente se hizo notoria la superioridad del bombardero más avanzado de la época. Armado con cinco ametralladoras y capaz de llevar dos toneladas y media de bombas, y alcanzar más de 3.000 kilómetros era el claro comienzo de una nueva generación de bombarderos. El 28 de julio, el 299 se elevaba en el aire por primera vez. La Boeing había proclamado antes del vuelo, tenemos un ganador. En el momento en que el 299 aterrizó tras su primer vuelo, era evidente que la Boeing lo había subestimado. El 20 de agosto de 1935, el 299 regresaba al aire para el vuelo Daytona, y para todos los vuelos importantes de competencia del cuerpo aéreo. El avión hizo el vuelo de 3.000 kilómetros en un tiempo sorprendente de nueve horas, más rápido que cualquiera otro de los bombarderos del ejército en el momento. A pesar de la preocupación que debió causar el desempeño de los aviones de seguimiento, el cuerpo aéreo se sintió gratamente complacido con el nuevo bombardero de la Boeing. Los otros dos prototipos en la competencia eran modificaciones de aviones existentes. En efecto, el Martin B-12 era una variante del B-10, y el Douglas B-18 se basaba en el DC-2. Ambos fueron opacados por el 299. El B-18 compartía la rudeza del DC-2 y entró a la historia. Cuando el conflicto llegó, había sido sobrepasado. Modificado como avión antisubmarino, pasó la guerra patrullando las costas norteamericanas. Cuando la competencia comenzó, el modelo 299 fue rebautizado como el B-17. A medida que continuaban las pruebas bajo estricto control para dar cumplimiento a todas las especificaciones que había establecido el ejército, ocurrió el desastre. Antes del decolaje, el piloto olvidó liberar los seguros de las superficies de control, y el avión cayó a tierra. A causa de esto, el intachable diseño del 299 no pudo terminar las pruebas por falta de un avión de reemplazo disponible. No obstante las demandas del cuerpo aéreo que quería el B-17 a pesar del accidente, los jefes del Estado Mayor intervinieron, y los pedidos de nuevos aviones favorecieron al B-18. Sin embargo, las súplicas del cuerpo aéreo no fueron en vano, y se firmó un pedido a la Boeing por 13 aviones que se conocieron como los J-B-17. Los ingenieros literalmente regresaron a las mesas de dibujo para incorporar enormes modificaciones. De nuevo les tomó 11 meses producir el primer avión, que tenía 2 metros más de largo y una tonelada más de peso que el 299. Con una producción tan reducida, cada J-B-17 se producía virtualmente a mano. Desde el momento en que el ejército puso las manos sobre el Fortress, mantuvo ocupados los aviones. El general Frank Andrews, jefe del cuerpo aéreo GHQ, estaba decidido a demostrar que era posible ganar el apoyo público para la expansión del cuerpo. En mayo de 1938, quizá como un desafío a las opiniones prevalecientes, o simplemente como un golpe publicitario, Andrews hizo que su B-17 interceptara la embarcación italiana Rex a 1.200 kilómetros de la costa. Este hecho tuvo repercusiones tan grandes que la marina se enfureció ante la intromisión en su campo y logró que se limitaran las operaciones del cuerpo aéreo a 160 kilómetros de la costa. El incidente también costó el cargo de comandante al general Andrews. El ingeniero jefe de vuelo que interceptó al Rex, Curtis Lamey, fue otro de los hombres que tuvo gran influencia no solo en la historia del B-17, sino más aún, en la implementación exitosa de toda la teoría del bombardero estratégico. Mientras tanto, la evolución del B-17 continuó con el B-17B. El modelo B tenía 1.500 kilos más de peso que el YB-17 y lo superaba en velocidad en más de 60 kilómetros por hora. Con armamento diferente y otras modificaciones, reflejaba el cambio constante en el desarrollo que acompañaría al B-17 a través de su vida productiva. Muy importante, sus motores estaban ahora sobrecargados, lo que permitía mayor altura y velocidad. Los cambios llegaron justo a tiempo, porque en 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El B-17 es el mejor avión que se ha construido. Aunque estuviera destrozado a bala, aún así te llevaba a casa. Lo sabemos porque nos sucedió varias veces. Lo único que no me gustaba del B-17 es que no era suficientemente veloz, porque al regresar de una misión, invariablemente los malditos B-24 cortaban el aire porque iban un poco más rápido que nosotros, cerca de 25 kilómetros más rápido. Si hubiera tenido mi druter, hubiera puesto más motores en el avión para que fuera más rápido. Eso era lo único que no me gustaba. Los primeros Fortress en entrar en acción, el B-17C y D, fueron construidos para los ingleses, que los llamaron Fortress 1. Pero la primera experiencia británica fue bastante decepcionante, demostrando, entre otras cosas, la falta de armamento trasero. Los ingenieros de la Boeing habían previsto algunas de las críticas y el B-17E introdujo en el diseño muchos de los cambios que el combate había detectado como deseables. También incorporó cambios en la forma de la cola. El E tuvo tantos cambios de diseño que era casi un avión nuevo, con la línea de un B-17 clásico. El Fortress se erizaba con 50 ametralladoras calibre 50. Teóricamente podía defenderse contra cualquier enemigo. Estaba armado con ametralladoras que disparaban desde la cintura, desde la cola, desde la torre superior, la torre inferior, y más armas aún al frente del avión. Pero cuando los Estados Unidos se vieron obligados a entrar a la Segunda Guerra, luego de los acontecimientos de Pearl Harbor, solo estaban disponibles los primeros modelos. De repente, la demanda del B-17 creció notablemente. El avión que nadie quería, ahora era vital. La producción se reorganizó y las fábricas se fueron mecanizando a medida que la guerra avanzaba. Como la fuerza de trabajo escaseaba por el reclutamiento militar, por primera vez ingresaron gran cantidad de mujeres para la manufacturación de armamento. El avión que nadie quería, al menos lo que quería buscar. Con la automatización de tantos procesos que anteriormente se desarrollaban a escala manual la velocidad en la producción alcanzó niveles que sólo unos años antes hubieran sido impensables En el momento cumbre de la producción del B-17 las tres compañías involucradas construían 130 por semana de los cuales 60 salían de la planta de producción de la Boeing en Seattle Tan pronto salían de la planta, los Flying Fortress enviaban a la acción Para muchos B-17, ir a la guerra significaba volar primero a Inglaterra para unirse a la ofensiva del bombardeo estratégico contra la Alemania nazi La mayor Natureza La ardida de la municipalidad La tripulación en tierra trabajaba incansablemente en los Fortress para tenerlos listos para sus misiones sobre territorio enemigo, asegurándose de que los aviones ofrecieran las mejores posibilidades de éxito y supervivencia. En las grandes alturas a que se volaba en estas misiones, la tripulación necesitaba una indumentaria especial para ayudar a combatir el frío. A medida que continuaban los preparativos para el ataque, las bombas se cargaban en sus receptáculos, las ametralladoras se armaban con munición recién desempacada y cada uno de los hombres se preparaba al mismo tiempo que alistaba su equipo. El avión llega a la vida cuando empieza el doloroso asunto de la guerra. Los hombres hablan entre sí, intercambiando historias e información sobre sus trabajos. Los pilotos se involucran en discusiones de último minuto con los oficiales de campo. El chaleco salvavidas era otra prenda de vestir imprescindible para los artilleros. Era engorroso y poco elegante, pero salvó muchas vidas. El micrófono que se sujetaban en la garganta era incómodo, pero vital para las comunicaciones, especialmente con la máscara de oxígeno. Y la misión estaba en camino. Al volar hacia Alemania, pesados con su carga de bombas, los artilleros del B-17 tenían un importante papel. Su presteza y habilidad eran la única protección del avión. Su presteza y habilidad eran la única protección de los artilleros del B-17. Sin triangulación de radar efectiva, las primeras etapas de la ofensiva de bombardeo descansaban en los navegadores. Los anteriores bombardeos nocturnos de los británicos habían fracasado, pues por falta de refinamiento en la navegación, se habían abandonado los blancos específicos en favor del bombardeo aéreo. En los Estados Unidos, sin embargo, se asignó la responsabilidad del bombardeo diurno a los navegadores y se persistió en los ataques específicos. En los Estados Unidos, sin embargo, se asignó la responsabilidad del bombardeo de bombardeo de bombardeo. Pronto se hizo evidente que las expectativas oficiales de que el B-17 podía alcanzar su blanco y regresar eran bastante optimistas. Los jefes de la guerra no se habían dado cuenta de que en una ofensiva estratégica aérea, el prerequisito para triunfar era el control del aire. Los británicos habían manejado su espacio durante la batalla de Inglaterra y rechazaron a la Luftwaffe. Pero sin un bombardero de largo alcance de protección efectiva contra los ataques de bombarderos, la ofensiva aérea aliada enfrentaba un destino similar. Los alemanes controlaban su espacio y sus bombarderos podían cortar el paso al Fortress durante la campaña. Esto produjo varias pausas y temores de que el concepto tal vez tendría que cambiarse. En muchas misiones fueron aniquilados escuadrones completos y las pérdidas se incrementaron en proporciones considerables. Muchos hombres deben la vida a la increíble habilidad del B-17 para absorber el daño y continuar el vuelo, sin importar lo difícil del viaje. Muchos aviones regresaron en tan malas condiciones que fueron descartados, pero aún así las tripulaciones les debían la vida. Gracias. 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 B-17 era como hacer el amor a un puerco espín en medio del fuego, de modo que él prefería cualquier cosa menos el Fortress. Bajo la dirección de Curtis LeMay se hicieron cambios radicales en la formación de vuelo de los Fortress. LeMay propuso que los B-17 volaran en formaciones estrechas para darles mayor protección contra el enemigo. No era una solución perfecta, pero salvaría muchas vidas. En el momento en que las formaciones estrechaban, se concentraban 500 ametralladoras de calibre 50 en un anillo de fuego. Así que mientras la formación se mantuviera cerrada, era mucho más difícil y peligroso para los pilotos de los bombarderos enemigos conservar sus vidas. Esta formación era muy exigente y los pilotos se cansaban mucho. Se incrementaron los riesgos de colisión o que se disparasen entre sí, pero hasta cierto punto funcionó. El hecho de tener el grueso de las armas del Fortress operando en concierto significó que las pérdidas enemigas fueran mucho mayores. En efecto, es probable que el B-17 haya derribado más aviones enemigos sobre Europa durante la guerra que cualquier otra combinación de aviones, lo cual hizo de sus artilleros los héroes anónimos del conflicto. El segundo cambio fue la incorporación de una torre armada apuntando hacia el frente, que fue agregada por primera vez al Fortress por la compañía Douglas. Fue el resultado de muchas críticas de que el avión podía ser fácilmente barrido por la Luftwaffe desde el frente. Tuvo un éxito instantáneo y se incorporó a los B-17F y a los B-17G. El tercer desarrollo fue un B-40, un B-17 modificado para servir de escolta de barcos artilleros, con gemelos 50 a los lados y una torre extra encima. A diferencia de los bombarderos normales, este avión estaba cargado con municiones para sus ametralladoras. Sin embargo, eso mismo lo hizo muy pesado, pero después de soltar las bombas, el B-17 se volvía más liviano y veloz que los aviones escolta. Aun cuando tenían un enorme poder de fuego, como escoltas tuvieron un éxito marginal. Muchos de ellos fueron desarrollados y construidos por la Lockheed Vigor, una de las tres compañías que construyeron el B-17. Pero en realidad la batalla era por el control del aire. Y la manera más efectiva de ganar este control era desarrollando bombarderos escolta de largo alcance. Con aviones como el P-47 Thunderbolt que se adecuaba con tanques, los aliados hicieron el primer intento serio de proveer protección a los bombarderos. ¡Gracias! 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 Sin embargo, durante gran parte de la guerra, aún con tanques para lanzar, los pilotos norteamericanos sólo fueron capaces de barrer a los enemigos del aire en la primera parte de las misiones. Para la última parte de la carrera, el B-17 estaba solo. Para regresar a casa sólo contaba con las tácticas del Lamey, la habilidad de los artilleros y la suerte que los protegiera. El flak alemán era casi tan mortal como los bombarderos enemigos en términos de pérdidas globales del Fort Trees. Desafortunadamente, las formaciones del Lamey eran efectivas contra los bombarderos, pero presentaban blancos jugosos y no contaban con defensas contra los bombarderos flak. Y no había defensa contra los bombarderos. La aproximación final era el peor momento de la misión. Como el avión estaba conectado al sitio de la bomba por una especie de piloto automático y guiado por un bombardero, era imposible cambiar el curso y la suerte se convertía en el único aliado. Eventualmente, las campañas del bombardero fueron los factores decisivos de la guerra. Tal como lo habían pensado sus planificadores, el B-17 acabó con la producción de guerra y con el sistema de transporte alemán. También incrementó sus posibilidades de supervivencia al afectar severamente el abastecimiento de combustible, de tal manera que la Luftwaffe se vio con dificultades para mantener en el aire a los aviones que aún tenía. De eso se trataba la misión, de la naturaleza del B-17, el lanzamiento de bombas. Aún más livianos y rápidos, sin las bombas, los B-17 que regresaban, contando sólo con la protección de la artillería, seguían siendo presa fácil de los bombardeos nocturnos de los alemanes. Hay cuatro de ellos, posición uno, ahí vienen, cuidado. Muy rápido, posición seis viene hacia ti. B-17 en problemas y posición dos lo observa, tiene fuego en el motor. A pesar de los esfuerzos de los artilleros, muchos aviones cayeron víctimas de los excelentes bombarderos de la Luftwaffe. Desciendo hacia posición nueve, tres aviones vienen hacia acá. A causa del peso de la munición, los bombarderos normalmente despegaban con 500 cargas, un poco más para el artillero posterior. Esto significaba que sólo tenían munición para que cada uno disparara durante un minuto. Humo en el motor, a las 10.30 se presenta un incendio. Ve hacia 10.30 arriba o abajo. B-17 fuera de control a las tres. Vamos amigos, acaben con ese avión. Ahí sale uno de la cámara de bombas. Sí, lo veo. A pesar de estar severamente afectados, la fortaleza de los B-17 con frecuencia los regresaba a casa. Quizá el mayor activo del Fortress era su habilidad para asimilar los golpes y sobrevivir. No todos los daños al B-17 fueron ocasionados por los enemigos. La formación cerrada provocó algunas colisiones. Aquí, Helen Heiberberg, quien sobrevivió después de haber chocado con otro B-17. El artillero de la cola tuvo mucha suerte. Justo antes del choque, acababa de dejar su puesto para revisar la llanta de la cola. Es una sensación horrible ver el avión en esas condiciones, especialmente porque el sujeto que piloteaba había estado en el grupo 19 de bombarderos en las Filipinas. Al regresar, conoció dos cadetes, y con ellos salió, y esa fue su primera misión. La primera misión de la tripulación, y cuando nos enteramos, dijimos, bueno, solo es un viaje de ida y regreso en cuatro horas, no muy lejos. A veces, esos viajes eran más difíciles que los más largos. Y entonces, ese día, nos dispararon a los abastecimientos, y al igual que otras veces, tomamos nuestras ametralladoras y los abatimos. Ese día, la tripulación en tierra pudo ver lo golpeados que estábamos, e hicieron todo lo que pudieron por nosotros. En el grupo 306, no sé si en los demás, creo que sí, el procedimiento regular era que, al regresar de una misión, lo primero que hacías era beber un trago doble de whisky. Nunca pude entender eso, porque siendo tan joven, aún no bebía. Después de eso, te sometían a un interrogatorio, y no sé si di buenas respuestas. Mientras el Fortree se asociaba cada vez más con frecuencia a los escenarios europeos, también participaba de la acción en el Pacífico. En efecto, cuando la guerra estalló, era el único bombardero cuatrimotor disponible. El B-17 sirvió en Midway, Rabul, y en otros incontables ataques contra los japoneses, quienes, al igual que los alemanes, no tenían un bombardero de igual capacidad de carga y alcance, ni de tanta versatilidad. Esta película memorable muestra un ataque de práctica de un B-17 a una altura extremadamente baja, solo a unos metros encima del mar. El piloto virtualmente acarició al blanco con un avión que estaba diseñado específicamente para grandes alturas. Pero la vasta extensión del Pacífico requería un alcance mayor que el que podía ofrecer el Fortree. Poco después, los B-24 Liberator, que tenían un alcance aún mayor y pilotos totalmente automáticos, asumieron gran parte del papel de bombarderos en el Pacífico. Las lecciones aprendidas del Strato-Laner presurizado en los vuelos a grandes alturas se aplicaron a los esfuerzos de la guerra, pero en un avión diferente. Incluso antes de la guerra, la Boeing y el ejército ya habían probado los efectos de la presurización en la tripulación y en los aviones, porque una nueva especie de bombardero venía en camino. Este avión, el B-29, volaría más alto y más lejos que el B-17 y la presurización ofrecía la única alternativa a la incómoda y restrictiva máscara de oxígeno. El B-29 Super Fortree era el primero de una nueva generación de bombarderos capaces de atravesar el Pacífico. En adelante, Japón no estaría a salvo de los bombarderos aliados. Se construyeron miles de B-29, pero solo con dos se llevó a la guerra a su fin. Estos aviones portaban una nueva arma con un potencial destructivo inimaginable. Con armas nuevas tan sofisticadas a disposición de la Fuerza Aérea, lo más probable era que el venerable B-17 ya no cumpliera ninguna función en los años de la posguerra, pero no fue así. Nuevamente, Curtis LeMay, ahora general y diputado en jefe del Estado Mayor para la investigación y el desarrollo, aquí observa el uso de armas atómicas contra blancos navales en una prueba muy lejana de aquella en que el Rex fue interceptado por un YB-17 en la preguerra. El lanzamiento se hace desde un B-29, desde un sitio de prueba en el Pacífico, pero sus efectos no son predecibles y queda aún mucha información por reunir acerca de esta nueva arma. Los pilotos y la tripulación del Super Fortress hicieron sus preparativos para el lanzamiento de la bomba, mientras en la base se hacían otros preparativos. Un B-17 convertido en Moscardón, bastante modificado y totalmente controlado por radio desde tierra, despega. Una vez en el aire, otro B-17 acondicionado como avión madre y que lleva controladores de radio, dirige a los Moscardones al sitio de prueba. Los Moscardones y el avión madre se aproximan al área de prueba, donde varios barcos esperan su sacrificio en la explosión. El B-29 hace su aproximación final sobre el blanco y el bombardero ajusta su visión. Mientras tanto, a la distancia, las tripulaciones navales se preparan para observar un nuevo tipo. Segundos después de la onda de choque, el avión madre dirige a los Moscardones a la nube atómica. Los Moscardones son dirigidos a control remoto, hacia donde ningún avión piloteado podría aventurarse, hacia la pesadilla radioactiva de la prueba. Allí los aviones recogen información y muestras en recipientes especiales. Recuerdo que no había tiempo para asustarse. Éramos muy jóvenes, invencibles. Pensábamos que nada podía sucedernos mientras tuviéramos bombarderos a nuestro alrededor. Tú piensas, eso no me va a suceder a mí. Es una típica reacción tonta, pero esa es la razón por la cual los jóvenes pueden ir a la guerra y los mayores no. La reacción inmediata, la respuesta espontánea, el sentimiento invencible. Solo al aterrizar sentías las rodillas débiles. Entonces, el whisky doble era para eso. Después del 17, naturalmente las misiones se hicieron más fáciles y la oposición decreció. Y nosotros adorábamos el avión y teníamos mucha confianza en él. Y aunque nos hacían huecos, parecía no importarle. Y por eso no teníamos muchas preocupaciones sobre él. Como le decía, yo me ofrecí para otro viaje y volé 12 misiones antes de que terminara la guerra. Porque yo no me sentía preparado para regresar a casa. Quería permanecer en lo que estaba haciendo y el 17 simplemente era un gran avión. Sería triste pensar que el Fortree se convirtió en un objeto desechable después de la guerra. Pero en realidad había sido diseñado estrictamente como bombardero. El estrecho interior no se prestaba para los propósitos de los tiempos de paz. Así que al final de la Segunda Guerra, cuando fueron superados como herramientas militares, muchos de ellos fueron simplemente abandonados. Quizá fue un final ignominioso. Pero después de todo, habían cumplido la misión para la que fueron diseñados. Y lo hicieron muy bien. El B-17 se produjo en gran cantidad. Se construyeron más de 12.000 y llevaban sobre sí mismos la carga de pérdidas terribles, con más de 5.000 destruidos en combate. Fueron tan importantes que se dedicó una enorme capacidad a su producción. Tres fabricantes los construyeron y sus motores fueron hechos por dos compañías, incluyendo la Studebaker. El fabricante de máquinas agrícolas, Hallis Chalmers, construyó para ellos superbaterías. Y un fabricante de brasieres hizo barquillas para sus motores. La labor que el B-17 realizó, especialmente en Europa, ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra. Los avances de diseño involucrados en su desarrollo permanecen en aviones civiles o militares de las nuevas generaciones. Los pocos que aún vuelan son tesoros. No sólo por los recuerdos, sino porque gracias a su poder, aún son grandes aeroplanos. Great Plains. Amén. Amén. Amén.